Hola, hola, pues aquí tenemos la nueva mascota de la payasita, Nina, que es el unicornio, el unicornio. Miren cómo se divierten las niñas con el unicornio. A ver, mi niña Cindy, va a ir a jugar con el unicornio. Voltea, juega con el unicornio, niña Cindy. A ver, vueltecita, vueltecita, vueltecita. Ay, mira qué bonito está, qué bonito está, su cola muy bonita. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Este, este unicornio está para la ruenca de todas las niñas que quieran el unicornio. Tenemos este en clave y tenemos el otro, el otro es blanco de peluche, pero este, miren, corre, brinca, 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 brinca. Y la brinca. Y la brinca con los niños, anda feliz, anda feliz, brinca. Anda feliz, anda feliz el unicornio porque va a ir a una fiesta ahorita, va a ir a una fiesta ahorita a las seis y media. Mira nada más. Así se ve muy bien, eh. Así se ve muy bien el unicornio. Mira qué bonito está. Qué bonito está ese unicornio, este, a sus órdenes. A ver, agáchate otra vez. Las niñas lo están pidiendo, que se agache el unicornio, que se agache hasta abajo. Ay, qué bonito. Mira nada más qué hermoso está, así agachado el unicornio, para que los niños se diviertan. Mira, Esme, lo estás mirando, mi unicornio. Mi nueva mascota que está aquí presente. Tenemos el unicornio inflable, tenemos los dos bebés. Y tenemos este, el otro que es el dinosaurio. Así es que, dice Esme que, 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 que chistoso se ve el unicornio. ¿Qué, me estás agarrando unicornio, te dio como eso? Bueno, ya se va, el unicornio ya se va, ya se va, porque a ratito vamos a probar. Entonces, estamos presentando, este, estábamos presentándolo para que lo conocieran, pero ya, este, lo vamos a guardar, porque tenemos eventos. Tenemos eventos ahorita a las seis y media, miren, ya estamos preparando la, la Cindy, la Cindy ya está preparando la Navidad. Esme, no se estaba agarrando nada malo, nosotros, puro show infantil. Lo que pasa es que ahí tiene el zipper, es el zipper, es el zipper, este, no es nada, nada malo, es el zipper, ok, no te espantes, es el zipper. Mira, mira, abajo, abajo, abajo está el zipper, mira, lo ves, lo ves, no te espantes. Ay, Margarita Lozoya, póngase a tejer, señora, póngase a tejer. No, que las va a romper. Esto es para los niños, para que los niños se diviertan. Este, dice Esmer que, dice que está Sudi, Sudi, miren, ese es el unicornio, les manda muchos saludos. Este, dicen que se lo estén pasando bonito. A ver, saluda a tu unicornio. Ese es mi unicornio. Ahí está el guante, el guante, guarden el guante. Mande. ¿Qué? Tenemos fiesta ahorita a las seis y media, entonces. Entonces, necesitamos, este, prepararnos y le dije al, al prieto que, que se lo pusiera para checarle, tenga pilas. Ustedes no crean que Nina nomás se va al show y ya está todo listo, no, tenemos que preparar, tenemos que preparar, este, cada detalle, cada detalle. Parecen cosas sencillas, pero todo se requiere de un gran trabajo. Bueno, pues entonces, este, Toby, baby, ¿lo estabas viendo, Toby? Oye, esto lo dice, 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 dice Toby, dice que me dé un beso al unicornio. ¿Quiere un beso? Sí, quiere un beso, que le mandes un beso. Oye. Dice que le mandes un beso. Ya lo viste, ya te mandó un beso. Mira, está bien trompudo, mira. 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 Mira, ahí está el beso, dice, mándale el beso. ¿Ya está? Ahora ve. Mátalo. Que te lo acomodes, dice, el unicornio, mira. Mira. Mira, el cuernizo que tiene. Ay, no, qué cosa sacan en esta. Muy bien. Es una pony. Ay, chechereque, chechereque de reinosa. Es el unicornio, porque vamos a tener un evento ahorita a las seis, entonces, estamos, este, estamos preparando lo que vamos a ocupar. Yo, chechereque, es que lo que pasa es que, bueno, luego cuando, el día que nos miremos en el día del payaso, te voy a practicar la historia. Mi viejo, este, lo quiere mucho Toby, lo quiere mucho Chequín, lo quiere mucho, este, tontín. Se pelean por mi viejo, eh, yo no sé. Pero necesito que me los pongas en orden, este, chechereque. Eh, este, el que se pone, el que se pone el, el unicornio es mi pareja. Pero me lo pelean, me lo pelean. Me lo pelean Toby, me lo pelean, todos me lo pelean. Tú ya lo conociste, tú viniste a un evento acá en Reynosa, en la Puebla de Álamo. ¡A mi abujo! Tolo dice, dice Toby que te ama, que siempre soña contigo, que eres un negro de WhatsApp. Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. A ver lo que te está diciendo, dirá, ya sabes por cuartos, es bonito tú, Toby. Dice que vengas por acá, ¿ok? Bueno, pues los dejo, porque yo nada más les estaba presentando, miren. Yo nada más les estaba presentando el unicornio, gracias a los que se conectaron y ahí estamos hablando. Hasta la vista, baby. Saludos, dapisito. Bendiciones. Este, Eduardo Holguín. Saluditos. Dice, Toby, que no te preocupes, aquí hay baño también para que vengas a bañarte, ¿ok? Mira, ahí está. Bueno. ¿Tolo? Dice, Toby, que lo esperes, que ya se bañó. Se bañó, ya está en mi baño. Dice que se va a bañar ahorita. Mira, anda preparando lo del show, tú, Toby. Dice que él apenas se va a meter a bañar. Que si quieres venir, para que le traigo la espalda. Hola, puñada, este. Pues, hermano, ya lo viste, ¿eh? Ya lo viste, este baile, baile. Qué hombre, está tremendo. Saluditos, hay unos saludos a la familia. A ver, estamos hablando. Bueno, pues los dejo, porque ya nada más tengo que poner guapa. Todavía no me he pintado, todavía no estoy lista y... El tiempo corre de volada. Se va rápido el tiempo. Saluditos, puñada, hasta la vista. Solo tu hermana está mirando. Dile algo. Tu hermana, ¿eh? Tu hermana, sí. Su hermana, Márquez Hernández. A ver, está. Sí. Dile algo. Saludos, saludos. Te saluda, monocornio. Oye, oye, que te saluda el unicornio. ¿Y Tobi? Oye, dice que te manda saludos. Áblale, dile algo a tu hermana. Saludos, saludos. Este bonito, mirado. ¿Qué comiste? Dile qué comiste. Esos son los buenos tamales. ¿Eh? Tamales de racosano. ¡Pollo! Pero tú, ¿qué comiste? ¿Qué? Moles. Pollo. Moles. Moles. Moles, pollo. Moles, de pollo. Ay, ay. Mira qué guapo está tu hermana. Hola, hola, hola. Ya guardé mi traje. Dice que te cuiden mucho y muchas bendiciones. Y está Chayo, tu cuñada, también te está viendo. Dile algo, Chayo. Saludos, Chayo. Saludos. Que cuando viene a vernos, dile. Sí, cuando viene. Pasé la fiesta. Chiflada, no ha venido. Vamos a sacar todos los monos. Allá está la Juánez también, saludándolos a todos. Chayo. Chayo, la de Reynosa. Mira la Juánez. Dice que ¿cuándo viene, Chayo? ¿Cuándo viene? Bueno, chicos, este, gracias a los que se conectaron, este, disculpas, pero tengo que cortar la transmisión por motivo de que yo también me tengo que poner chula. Al rato que ande, en la fiesta, estén pendientes, como a las siete, este, siete y media, este, transmitimos otra vez, ¿ok? Bueno, hasta la vista, babies. Cuídense mucho. Bendiciones a cada uno de los que se conectaron. Bye.